A este tema de seguridad, un poco también algunas preguntas que se pudieran tener al general respecto sobre todo de cuestiones de derechos humanos. Se han manejado en varios momentos, sí en el marco de lo que ha sucedido en Sinaloa, pero también en otros estados, la actuación de elementos militares, pero también de marinos en torno a cómo se dan las respuestas oficiales respecto de ciertos homicidios que se han dado cuando el Ejército lo que dice es que han tenido, con los comunicados oficiales, es que ellos repelen o que las ejecuciones se dan porque primero fueron atacados. Ha habido algunos casos en otros años, por ejemplo, no olvidar el caso en Tamaulipas, también sólo es en Sinaloa, del caso de la niña Heidi Mariana. Es un caso que no sabe cómo ha avanzado, si lo cerraron, si no, si van a seguir investigando, sobre todo cuando la madre de esta menor de edad lo que dice es que el Ejército, lo que trató de hacer es cicatrizar ese hecho, diciendo que fue por bala por un enfrentamiento con un grupo criminal, cuando ella lo que ha podido probar es que en videos se confirma que hubo solamente patrullajes del Ejército, es decir, que en el momento había solamente elementos militares. Ella incluso ha recibido algunas amenazas, la madre de esta de Sinaloa no sólo no ha recibido justicia, sino que además ha sido víctima de amenazas de las personas que ella identifica como oficiales militares. También, bueno, pues algunos otros casos que ya se han dado… ¿Cuándo fue ese caso? Eso fue en 2022, eso fue ya en otros años. En este mismo, ya empezando pues el sexenio, cuando usted llega a la presidencia se dan otros casos de los cuales pues quienes están al mando son elementos en el momento, vaya, no la jerarquía, pero sí por lo menos los elementos que están en el lugar, que insisten en que ellos son primero agredidos, sin embargo muchos de esos casos no son esclarecidos. Entonces, supimos de uno, apenas el de este hombre que también estuvo a punto de ser asesinado, pero supimos porque hubo videos. ¿De cuántos casos más? No se sabrá porque no ha habido este tipo de evidencias en las que incluso en este último video se escucha cuando dicen mátalo, pero en otros casos no tenemos ese tipo de pruebas, pero los familiares pues justo lo que hacen es reclamar ese tipo de justicia para evitar que se sigan dando, sobre todo cuando tenemos elementos militares que dan su versión y que es la que se da por cierta. General, ¿quiere explicar cuando pasa un caso así cómo se da vista a su propia área y a la fiscalía? Miren, cuando sucede un evento de esas características, ¿qué es lo que se hace? Bueno, de inmediato se proporciona la información que en el momento se tiene, esa es la información oficial que da la Secretaría de la Defensa Nacional, es una información preliminar que se tiene en ese momento. Y también de inmediato se da vista a las fiscalías, el general de la República en su caso, a las de los estados y por parte de los delitos del orden militar, se investigan también por parte de la Fiscalía General de Justicia Militar, pero definitivamente no hay impunidad. Y el avance de las investigaciones no nos corresponde a nosotros darlas, porque son autónomas las fiscalías, incluyendo la militar, y en ese sentido ellos en su momento informarán los avances, caso similar a lo que acaba de decir el señor fiscal y ese es el punto. Ahora, sistemáticamente no se violan los derechos humanos, porque también hay muchas ocasiones en donde hay heridos en los que el mismo personal militar les proporciona los primeros auxilios o inclusive los evacúan a las instalaciones hospitalarias más cercanas que haya. También los detenidos de inmediato se ponen a disposición de los ministerios públicos y así es como actuamos. Pero les repito, sistemáticamente no hay una instrucción para que se actúe de manera que esté fuera de la ley. La instrucción que hemos recibido nosotros, y además lo tenemos que hacer por ley, es que actuemos conforme a derecho, apegados al uso nacional, al uso racional de la fuerza y, por supuesto, en especial las instrucciones que he recibido de la señora presidenta de la República es que no haya impunidad, eso es lo que tenemos. Y también, por supuesto, tenemos la obligación de nosotros estar muy pendiente de nuestro personal, proporcionarle todos los medios, los recursos, para que puedan actuar su capacitación, su adiestramiento va encaminado también al respeto a los derechos humanos. En nuestros planteles de formación militar, en nuestros planteles de capacitación, en nuestros centros de adiestramiento siempre se incluyen aspectos relacionados con la protección a los derechos humanos. Y en ese sentido, cuando se observa un video del que se da cuenta, porque tal vez nos hubiéramos podido quedar con la versión de que la persona era un criminal peligroso, cuando todavía no se sabe, por supuesto, también se tendría que investigar la persona que se persigue, pero si no hubiéramos tenido conocimiento mediante un video en el que se escucha un Mátalo, ¿qué se estaría pensando? Sobre todo usted, ¿qué opina en torno a este tipo de hechos? Lo que yo opino es que en ese momento ya tenía conocimiento las fiscalías, los encargados de llevar a cabo la investigación, el mismo juez. Ellos son los que determinarán si va a haber alguna responsabilidad personal militar, pero sí, ellos ya lo sabían. Gracias. Y el caso de Heidi Mariana, ¿ustedes lo tienen? ¿El caso de qué? También está investigando la Fiscalía General de Justicia Militar, porque precisamente en todas las órdenes que se dan al personal militar y se dan por escrito, va un anexo en donde se establece a qué disposiciones se deben de apegar. Y una de ellas es el respetar la vida de las personas, el usar las armas de determinada manera, no abusar, pues, y todo eso se investiga. Y entonces, hablando de ese caso específico, ya caería en el ámbito de la desobediencia, que es un delito de orden militar. Y además, la Secretaría de Defensa Nacional, Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, también proporcionan todo lo que requieren las autoridades, con total transparencia. Se les proporciona todo el material, armamento, equipo, vehículos, para que hagan los peritajos que correspondan. Y de igual manera, pues, también se pone a la disposición de ellos al personal que participó, no nada más a los involucrados, a los que ellos requieran.